Música Mira, desde que a mi me invitó César a participar como parte de su equipo de operaciones y encargarme del autódromo, empezamos todo un proyecto para reactivarlo, primero empezamos con las escuelas de manejo de coche y de motos, luego vinieron los track days, los arrancones nocturnos, el campeonato de la Copa TS 2000 y de la Superturismos, el Racing by Capital, queríamos cerrar este año regresando con las 24 horas de la Ciudad de México, es un evento que hace 19 años no se corría en este autódromo, es una carrera muy importante, no solo porque es la carrera de resistencia más larga que hay, pero porque es el evento que históricamente cierra la temporada de automovilismo. Música 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 Parte de la historia de la carrera es que Adrián Fernández, su primer carrera fue unas 24 horas con sus tíos, corrió de incógnito y ahí debutó, entonces es una carrera que tiene su tradición en México, esta es la edición número 23, a pesar de que no se había corrido en el DF, se había corrido en Puebla y en Aguascalientes y otras pistas, pero la magia y donde los pilotos quieren correrse aquí en el autódromo y la verdad que nos hicimos un gran, gran esfuerzo por regresarlo. Las carreras en México siempre han sido un deporte muy familiar, siempre la gente asiste con sus hijos y con su familia, en estas 24 horas lo estamos viendo que viene la familia completa a disfrutar de la carrera y hay para todos, hay muchos momentos especiales de la carrera, el arranque, la parería de salida, los stands, la zona comercial, la feria en su momento en esta carrera, si es como una posada de fin de año para los que estamos en las carreras de coches, sigue siendo una carrera donde va a haber un ganador, hay competencia, hay 10, 12 coches que pueden ganar la carrera, pero la gran mayoría de la gente que viene a participar viene en el ánimo de pasársela bien, de disfrutar con sus amigos, de tener una última convivencia espectacular, es una carrera larga, difícil, que obviamente implica un reto técnico importante para preparar el coche, pero también la satisfacción de que cuando cruzas la meta después de 24 horas, te llevas algo muy valioso para cerrar el año, y esa es la idea de esta carrera, ahorita si tú te fijas en la parrilla, están participando pilotos de NASCAR, de la Copa TS2000, de la Copa SEA, de Super Turismo, de Fórmula B, de Resistencia, es la carrera que cierra el año en México de las carreras. Bueno, yo soy Hugo Oliveras, yo manejo durante todo el año en la NASCAR Toyota Series, que es el auto 11 de Monster Energy Bosch, y fiesta americana con Toyota, es un Toyota Camry, y el día de hoy estamos aquí para correr la carrera a las 24 horas, una carrera muy tradicional. Mi nombre es Luis Ángel de Labrena, estoy compitiendo en la categoría T3, es un auto de producción nacional, con un motor 2 litros, normalmente aspirado, con la cabeza de 6 bábulas. Vamos a correr desde Javier Echeverría, que es piloto de American Le Mans, en Estados Unidos, corrió las 12 horas de Sibing, una categoría de Resistencia, son autos muy poderosos. Somos cuatro pilotos, en los cuales está mi coequipero de NASCAR, Rubén Pardo, Giovanni Rodrigo y Juan Carlos Fernández, estamos los cuatro pilotos participando. Me llamo Pamela Esquivel, tengo 19 años, tengo en esto de las carreras en pista, tengo aproximadamente tres años. Soy Ricardo Pérez de Lara, campeón de la Supercopa Telcel 2011 y 2012. Viene Daniel Morales, que regresa a las pistas, piloto de fórmulas, muchos años, experiencia en fórmula 2, fórmula 3, fórmula Renault, experiencia incluso en fórmulas en Inglaterra. Y justamente el domingo llegaron con la sorpresa, me dijeron mis papás y mi hermano, ¿sabes qué? ¿Te gustaría entrar con nosotros a las 24 horas? Y yo, me gustaría padre. Es la primera vez que corro, las 24 horas. Nosotros somos pilotos de la Panamericana, nos corremos de la Panamericana, nos fue muy bien ese año y corremos rallies de autos vintage. Corro realmente el campeonato TC2000 mexicana, aquí en el lado de hermano Rodríguez, ya llevo dos temporadas. He tenido oportunidad de correr desde 24 horas de karts, vengo de correr la baja 1000 también, que me tocó un turno de 13 horas muy pesado. La última vez que vine a esta carrera, mi papá estaba corriendo, yo estaba muy chavito, siempre fue para mí un sueño correr las 24 horas en México. Yo nunca he tenido una experiencia como esta de unas 24 horas, entonces me sirve como preparación porque vamos a hacer las 24 horas de Daytona este año. Principalmente correr en el autódromo de hermano Rodríguez siempre es una emoción especial. Es un proyecto que desde el año pasado estábamos trabajando en conjunto con Ramón Osorio pidiéndole que se hiciera la carrera acá. Entonces algo que nos llena a todos los pilotos, yo creo que es mucho de emoción, de nostalgia de lo que se hizo aquí en este autódromo de historia. De hecho aquí es la diversión, la diversión y el acabar es lo primordial aquí. Digo dentro, si terminamos en un lugar adelante o entre los primeros lugares, es una satisfacción mayor, pero el acabarla es lo primero para todos los equipos. Vamos a correr el circuito de Gran Premio que le llaman de 4.4 kilómetros y bueno hay más de 40, 50 pesos inscritos, entonces realmente vienen pilotos de muchas categorías a competir. La parte que se requiere para que la gente nueva pueda participar tenemos categorías muy atractivas. Parte del proyecto del autódromo es que sea lo más barato posible. Por ejemplo si tú compras un TC2000, el coche nuevo para correr listo vale 160 mil pesos y correrlo 10 carreras cuesta 200 mil, estás hablando de que un coche con 10 carreras te estás gastando entre 350 y 400 mil pesos, que estás hablando que si lo traduzas a dólares son entre 30 y 35 mil dólares. No hay ningún otro lugar del mundo que corras en un autódromo de Fórmula 1 de los mejores del mundo 10 carreras con televisión, toda la seguridad, reconocimiento, competencia con pilotos de NASCAR de todos los lugares de México por ese precio. Es muy atractivo y es muy barato. Esa es una de las prioridades que tenemos. Nos queremos acercar al automovilismo que sea lo más barato posible sin que le quitemos ni seguridad, ni reglamentación, ni competitividad. Queremos mantener esas tres cosas pero lo más barato posible.